Música Música Y lo que a todo el mundo le gusta Señoras y señores Ladies and gentlemen Señoritas y señoritos ¿Dónde están las señoritas y los señoritos? Bienvenidos todos Gracias por estar aquí Ay que rico me siento Hacía cinco años que no estaba aquí Gracias con mucho sabor Mucho swing y mucho sentimiento Directamente de la bala Para todos ustedes Esto es La Salida Vendores Y la boludo Aplausos 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 Por eso quiero Primeramente Que todo el mundo me suba la mano Y que haga la mano que suele Mira Cha 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 Que Brina Y preparado Reparo Reparo Que vamos a cantar Leonel Mili Lo quiero Y esto dice así Escucha Camina pa' la pista Que la pista no quiere estcuida Todo el mundo pa' la mano arriba La pista pa' la pista Que la pista no quiere estcuida Que pena Sus manos con las manos ¡Suscríbete al canal! 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 por qué le voy a escudar el reto, mi novio con fecha, y si tú te quieres enamorar, a mí me tocó en la ciudad, a mí me tocó en la ciudad, y a mí me tocó en la ciudad, y yo te lo puedo hacer, y yo te voy a escudar, mira qué rico, por favor, y eso le pasó, a mi vecino de la ciudad, a mí me tocó en la ciudad, anda a la vina, camina a la fecha, anda a la vina, no sea tu sabana, ¡Adiós! 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 y 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 ¡Gracias! ¡Gracias!